Hace tiempo, tu señor en gran silencio, escuchaste mis anhelos y proyectos, mi camino lo creía definido, muy seguro avanzaba yo sin ti, pero un día, tu rompiste el silencio, tu palabra mis proyectos cuestionó, me dijiste dame espacio en tu vida, muchos planes he pensado para ti, habla señor, dime tú lo que has pensado, necesito yo tu voz y parecer, he tratado de hacer solo mi vida, hoy quiero fundarla en tu querer. Tu palabra hoy me hizo despertar, una profesión no es todo cuanto debo ambicionar, eso es bueno me dijiste, pero quiero tus talentos, que al nacer yo puse en ti, los dispongas desde ahora a servir. Me expresaste, un apóstol yo te haré, y en tu boca mi palabra yo pondré, tú serás del perdido, la esperanza, del lejano cercanía de mi amor. Quiero, Señor, hacer mío tu deseo, he llegado a comprender quién eres tú, agradezco que en mí, tú te fijaras, yo contigo quiero siempre caminar. Quiero, Señor, hacer mío tu deseo, quiero siempre caminar. Quiero, Señor, hacer mío tu deseo,